Este es el paso 17 del curso de inglés para avanzados. Hoy vamos a practicar cómo usar Past Perfect Continuous. Te preparé esta guía de estudio para que puedas practicar aún más. La puedes descargar gratis siguiendo el vínculo que está en la descripción de este video. So, let's start. Empecemos. Para formar el pasado perfecto continuo, necesitamos esto. Auxiliary had. El auxiliar had. Past participle been. El pasado participio estado. Been estado. Verb plus ing. El verbo con la terminación ing. Let's take a look at a few examples. Veamos unos cuantos ejemplos. I had been drawing. Yo había estado dibujando. I had been drawing. You had been coughing. Tú habías estado tosiendo. You had been coughing. He had been laughing. He had been laughing. Él había estado riéndose. He had been laughing. She had been shouting. Ella había estado gritando. She had been shouting. It had been roaring. It had been roaring. Había estado rugiendo. It had been roaring. We had been arguing. Nosotros habíamos estado discutiendo. We had been arguing. We had been arguing. They had been growing. Ellas habían estado creciendo. They had been growing. Now we're ready to practice. Ahora ya estamos listos para practicar. Number one. Esto es lo que vas a usar para completar esta conversación. Live there. Vivir ahí. Live there. Recuerda que para usar el pasado perfecto continuo, tienes que usar el verbo con la terminación ing. En este caso sería living there. Listen to the first sentence. Escucha la primera oración. I can't believe my neighbors sold their house. No puedo creer que mis vecinos hayan vendido su casa. I can't believe my neighbors sold their house. Complete the question. Aquí tienes que completar la pregunta. Vamos a hacer la número uno como un ejemplo. How long had they been living there? ¿Cuánto tiempo habían ellos estado viviendo ahí? How long had they been living there? Ahora tienes que completar la pregunta. Recuerda que tienes que usar past, perfect, continuous. They had been living there for a long time. Ellos habían estado viviendo ahí por mucho tiempo. They had been living there for a long time. Listen again. Escucha de nuevo. How long had they been living there? They had been living there for a long time. No puedo creer que Gwen se torció el tobillo. Y no pudo participar en el maratón. I can't believe when twisted her ankle and couldn't participate in the marathon. Complete the question. Recuerda que aquí tienes que completar la pregunta usando How long junto con past, perfect, continuous. Si necesitas más tiempo, puedes pausar el video. Y si lo sientes demasiado difícil, eso es normal. Puedes usar la guía de estudio como apoyo. Poco a poco lo vas a sentir más fácil. Cuando lleguemos a la número ocho, ya lo vas a poder hacer aún mejor. Por ahora, únicamente haz tu mejor esfuerzo. Con eso es suficiente. So, say the question. Di la pregunta en voz alta. ¿Cuánto tiempo había estado ella entrenando para el maratón? How long had she been training for the marathon? Complete the answer. Ahora tienes que completar la respuesta usando Past, perfect, continuous. Junto con for a long time. Say the answer. Let's check. She had been training for the marathon for a long time. Ella había estado entrenando para el maratón por mucho tiempo. She had been training for the marathon for a long time. Listen again. How long had she been training for the marathon? She had been training for the marathon for a long time. Number three. Prepare for the meeting. Prepararse para la reunión. Prepare for the meeting. Listen to the first sentence. I can't believe I came down with COVID and couldn't attend the meeting. No puedo creer que me haya contagiado de COVID y no haya podido asistir a la reunión. I can't believe I came down with COVID and couldn't attend the meeting. Complete the question. Ahora ya sabes qué tienes que hacer. Así que completa la pregunta. ¿Cuánto tiempo te habías estado preparando para la reunión? ¿Cuánto tiempo te habías preparando para la reunión? Complete the answer. I had been preparing for the meeting for a long time. Yo me había estado preparando para la reunión por mucho tiempo. I had been preparing for the meeting for a long time. Listen again. Number four. Rehearse for the recital. Ensayar para el recital. Rehearse for the recital. Rehearse. Recital. Rehearse. Recital. Rehearse for the recital. Listen to the first sentence. I can't believe John got diarrhea and couldn't perform in the recital. No puedo creer que a John le haya dado diarrea y no pudo actuar en el recital. I can't believe John got diarrhea and couldn't perform in the recital. Complete the question. How long had he been rehearsing for the recital? ¿Cuánto tiempo había estado él ensayando para el recital? How long had he been rehearsing for the recital? Complete the answer. He had been rehearsing for the recital for a long time. Él había estado ensayando para el recital por mucho tiempo. He had been rehearsing for the recital for a long time. Listen again. How long had he been rehearsing for the recital? He had been rehearsing for the recital for a long time. Planificar el viaje. Plan the trip. Listen to the first sentence. I can't believe I had to cancel the trip to Paris. Ay, no puedo creer que haya tenido que cancelar el viaje a París. I can't believe I had to cancel the trip to Paris. Complete the question. ¿Cuánto tiempo habías estado planificando el viaje? ¿Cuánto tiempo habías estado planificando el viaje? Complete the answer. I had been planning the trip for a long time. Yo había estado planificando el viaje por mucho tiempo. I had been planning the trip for a long time. Listen again. How long had you been planning the trip? I had been planning the trip for a long time. Number six. Work there. Trabajar ahí. Work there. Listen to the first sentence. I can't believe Mr. Green got laid off from the advertising agency. No puedo creer que al señor Green lo hayan despedido de la agencia de publicidad. I can't believe Mr. Green got laid off from the advertising agency. Complete the question. How long had he been working there? ¿Cuánto tiempo había estado él trabajando ahí? How long had he been working there? How long had he been working there? Complete the answer. He had been working there for a long time. He had been working there for a long time. Listen again. How long had he been working there? He had been working there for a long time. No puedo creer que Clark y Jane hayan terminado. I can't believe Clark and Jane broke up. Complete the question. ¿Cuánto tiempo habían estado ellos saliendo? ¿Cuánto tiempo habían estado ellos saliendo? ¿Cuánto tiempo habían estado ellos saliendo? Complete the answer. They had been going out for a long time. They had been going out for a long time. Listen again. Listen again. How long had they been going out? They had been going out for a long time. No puedo creer que a Jessica le hayan diagnosticado diabetes. I can't believe Jessica got diagnosed with diabetes. Complete the question. How long had she been feeling sick? ¿Cuánto tiempo ella se había estado sintiendo enferma? How long had she been feeling sick? Complete the answer. She had been feeling sick for a long time. Let's review. Ahora vamos a repasar. Comprobemos si ya puedes hacer oraciones usando past perfect continuous. Ellos habían estado viviendo ahí por mucho tiempo. Di esa oración en inglés en voz alta. Escucha de nuevo. Ellos habían estado viviendo ahí por mucho tiempo. Vamos a revisar. Let's check. Vamos a revisar. They had been living there for a long time. Ella había estado entrenando para el maratón. Say the sentence. She had been training for a long time. She had been training for the marathon. 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 I had been planning the trip. I had been planning the trip. He had been working there for a long time. Ellos habían estado saliendo por mucho tiempo. Say the sentence. Ella se había estado sintiendo enferma por mucho tiempo. Escribe esta oración en los comentarios que están aquí abajo. Y te tengo tarea. ¡Homework! Recuerda usar la guía de estudio para practicar aún más. La puedes descargar gratis siguiendo el vínculo que está en la descripción de este video. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!